Me encuentro desde la Ciudad de México para llevarles toda la cobertura de esta serie de partidos que se vienen el fin de semana en Liga MX Femenil y en Balonil, empezando primeramente con el América Tigres en semis, que es un partido muy intenso que ambas escuadras ya nos tienen acostumbrados a que son planteles de calidad y que se pelea mucho en el terreno de juego. La actividad principalmente del América llevará a cabo su último entrenamiento este día, previo a enfrentar a las felinas y por parte del conjunto de Milagros Martínez empezó su día con entrenamiento, ya había actividad esta mañana, posteriormente hubo conferencia de prensa con Milagros Martínez y Maricarmen Reyes. Milagros Martínez dijo una clave muy importante para que este partido, las felinas puedan sacar la ventaja y es que ellas tratarán de tener el control del balón totalmente en el partido, sabe que estos partidos son muy disputados por parte de ambas escuadras y lo que destacó es que el que cometa menos errores y el que corrija todos esos detalles que tienen ambos equipos, pues es el que va a definir este partido. Obviamente destacó también la calidad individual que tienen sus jugadoras y que de cierta forma esto sale a relucir y es importante, como lo vimos en la definición de cuartos de final contra Juárez, que Maricarmen Reyes anotó un gol y fue lo que le dio el pase también a semifinales a Tigres. Por otro lado, las felinas continuarán con su actividad, estarán llegando esta misma tarde aquí a la Ciudad de México para concentrarse y posteriormente llevar a cabo este partido en las semifinales aquí en el Coloso. Ojo, porque también les vamos a estar llevando la actividad, como ya les comenté, de los partidos varolines, el Clásico Nacional entre América y Chivas, que también se disputará este próximo sábado aquí en el Estadio Azteca y posteriormente el domingo el Cruz Azul contra Rayados. Les vamos a estar llevando la cobertura, la información, fotografías y todo lo post de los partidos para que nos sigan en redes sociales y no se pierdan toda la información. ¡Gracias!